Carlos, mi amigo de Buenos Aires. Ah, ¿el que estuvo preso? Bueno, existe la posibilidad de que su hijo venga a pasar un tiempito acá. Disculpame, yo soy Caíto. Caíto. Sería bueno que no esté nunca solo. No sé, como sutil, ¿no? Tampoco que se sienta vigilado, digo. Si querés charlar de tus cosas con alguien, no está bueno quedarse con las cosas de adentro. Vos sos justo en un mundo injusto, lo que más busco sos tú. ¡Sos re nervios! ¿Sabés nadar? ¿Te puedo contar un secreto? Prometeme que no se lo vas a contar en él. ¿Qué pasó? Te lo puedo pedir, por favor, no quiero hablar de esto. ¿Lo podés contar? ¿Te enamoraste de Caíto? ¡Te falla la cabeza, pelotudo! ¿Te fumaste alguna vez? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estás buscando? ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Gracias por ver el video.